La de los huevos, me damos vuestra puta madre ¿Quién es? El número uno de la delincuencia juvenil Atracador, navajero, ladrón de coches, todo el repertorio Ángela, las armas las carga el diablo ¿Te quieres callar? Te vamos a pillar cagando al hijo puta este Dale por ronda Que se mueve le vuelan la cabeza ¿El que has dicho? A que no le guste que se baje ¿No os pasa? ¿Tenéis algún problema? Joder macho, ¿cómo te lo montan? Me enbrilla Usted vacía la saca ¿Y a ti te he dicho alguien que está más buena que el pan? Ángel Qué guapo este peluco, eh Es que me la cargo, eh Por lianta, por hija de puta y por gorda ¿Pero qué dices, tío? Cuatro caguis Va A descargarse a picoletos Que me digas dónde está Joder, Lendacari Supemos qué es ¿Y tú crees que ella se va a rajar? Pero será maricona ¿Qué hago? ¿La rajo yo? Lo mato A ese hijo de puta lo mato Pero hablo ahora con ellos Que son unos bujarrones Uy Pues no tengo yo ganas de que el porro salga Que ya me toca vivir la vida ¡Caya cagado que va a estar muerto! ¡Se desmayó nomás! ¡Madre lo que hay aquí! ¡Pasta americana! ¿Qué miras tú? Está chachi, ¿sabes? Eres la gachima chula y cachonda que he conocido Somos tan malos que no nos quiere ni la trena ¡Suelta eso mierda o te arranco la nariz con esta! Quieta, suelta eso, te vuelo la cabeza ¡Chao! Gracias.